Oscar con sabor mexicano. La película Gravity obtiene siete de los diez premios a los que optaba, entre ellos el de mejor director, lo que convierte a Alfonso Cuarón en el primer cineasta latino de la historia que se impone en esa categoría. La cinta de Cuarón también gana en montaje, fotografía, sonido y efectos especiales, aunque su protagonista Sandra Bullock se queda sin el premio a Mejor Actriz, Oscar, que obtiene Cate Blanchett por Blue Jasmine. Otro premio que se le escapa a Gravity es el máximo galardón de la noche, el de Mejor Película, que se lleva 12 años de esclavitud. La película de Steve McQueen también se alza con los premios a Guión Adaptado y Actriz Secundaria para la mexicana Kenyatta Lupita Nyong'o. La estatuilla al Mejor Actor recae en Matthew McConaughey por Dallas Buyers Club, cinta en la que su compañero de reparto Jared Leto obtiene el galardón como Mejor Secundario y que se lleva un tercer Oscar por maquillaje y peluquería. Las perdedoras de la noche, la gran estafa americana, Capitán Phillips y el lobo de Wall Street que se fueron a casa sin estatuillas doradas. La cinta Hair obtiene el Oscar al guión original. La italiana La Gran Belleza se impone como Mejor Película de Habla No Inglesa y Frozen como la Mejor Película de Animación y su tema Let It Go como la Mejor Canción.